Bueno, hoy lo que quiero es pedir que sea justicia por Martín y por todas las personas que le están pasando mal, porque no solamente él, he escuchado miles de casos mientras estaba internado por mensajes de Messenger y todo, cosas que le están pasando, no solamente el Hospital de Altagracia, ni de Jesús María, o sea, ni del país. Están fallando por darle prioridad al COVID y se están olvidando de otras enfermedades, de otras cosas que también son muy importantes. Un apéndice no se puede esperar a que llegue un hisopado, o sea, se tiene que operar igual, por ejemplo, que es lo que le pasó a mi marido. Y bueno, yo ahora la marcha la hago hacia el Hospital de Jesús María, porque bueno, con todos los protocolos que hay hoy, no se puede ir a Altagracia, y también para pedir la explicación al director, por qué no me informaron cuando me debían informar. Yo podría haber abarcado la situación desde otro punto. ¿Por qué no se informa? O sea, y no es él, es en muchos lugares. Entonces, es preguntar por qué, por qué si el paciente tiene derechos de que un familiar esté ahí, porque hay veces ellos son vulnerables, están enfermos, no se pueden ayudar ellos mismos. Entonces, es un derecho que el paciente lo tiene y ellos tienen la obligación de informarnos. Porque nosotros también tenemos el derecho de ayudarlos a ellos en el caso que no lo puedan hacer, como pasó en mi caso. Yo no lo pude ayudar cuando sale de acá porque a mí no me informaron. Y esa es mi pregunta que le voy a hacer hoy al director. ¿Tenés algún informe médico del Hospital Ilías de Altagracia que hable sobre el fallecimiento de tu enfermedad? No, no, todavía no. Eso va a ser en la instancia judicial, donde vamos a pedir la prueba. Pero por el momento no. Es más, ella ha pedido lo que es la historia clínica, pero solamente se le brindó los hisopados, los resultados de hisopados. Así que digamos que tenemos una historia clínica bastante incompleta. A partir de ahora, ¿cómo sigue esto a nivel judicial? Bueno, a nivel judicial se van a dar a una instancia penal, por mala praxis, a ida de muerte, como se dijo ella en un momento, ya la investigación va a determinar si fue un homicidio culposo o doloso. Como lo dije recién, el resto de los medios, a mí me llevaron la mitad de mi alma. Pero con la otra parte voy a hacer justicia. Por mí, por sus hijos, por mis hijas, que también las quería como si fueran de él. Porque no solamente lo perdí yo, lo perdieron mucha gente. Todo general de ese está indignado. Yo creo que todo el país está indignado porque me escriben acá rato. A lo mejor no están hoy porque no pueden, por los trabajos y todo. Y yo entiendo, así tenga que ir sola. Yo sé que todo el país está conmigo. Y voy a hacer justicia por toda la gente que la está pasando mal y para que no la siga pasando mal. Y por la gente que no puede hablar. Porque a lo mejor yo sí tengo la fortaleza de venir acá, pero hay otra gente que no. Entonces, por ello voy a estar acá.